¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana. Y hoy, como pueden ver, ya les dije que voy a enseñarles todo lo que he comprado durante algunos meses. No crean que es de un mes ni nada de eso, no. Son algunos meses de algunas tiendas a las que yo he ido y les he compartido. Y pues vamos a comenzar. Primeramente con Joy, la tienda Joy. En la tienda Joy compré estas almohadillas. Ya se las había mostrado. Estas almohadillas son buenísimas para poner abajo de mueble porque yo las pongo en las sillas. En las patas de las sillas o en las patas de la mesa o en las patas del sillón. ¿Para qué? Para que no raye. ¿Sí? También pueden ir en esto de aquí. Miren. En esto de aquí. Para que no, no sé, a la hora de jalarlo, no se fastidie. ¿Sí? Yo estuve comprando estas. Acuérdense que en Joy todo está a $25 pesos. Vean las almohadillas. Les muestro. Hay de diferentes tamaños. Y diferentes formas porque hay cuadradas más grandes, más pequeñas y así. ¿Sí? Y estuve comprando dos. También estuve comprando este que ya lo tengo utilizado. No le quise quitar esto. ¿Sí? Vean. Esto es para el fregadero a donde lavamos la losa, los trastes. Aquí en México decimos trastes. En Argentina es otra situación, es otra cosa. Pero, ajá, yo lo, aquí, aquí se pone el fregadero porque es de dos, de dos tarjas. Entonces lo pongo así. Aquí pongo esto y de este lado pongo mis cuchillos y todo eso para que se escurran. Es flexible. ¿Sí? Hay colores. Espero que me explique. ¿Sí? Ok, está esto. Eso lo compré en Joy. Recuerden, $25 pesos cada artículo cuesta ahí. Vamos con frichos. Yo necesitaba esta para mis, este, cucharas. Yo no tenía, tenía una muy chiquita de hace como unos 20 años. Ajá, entonces yo necesitaba una de estas. Yo hubiera querido una blanca completamente. Pero, pues, era lo que había y, pues, ya saben que cuesta a 20 pesos. La compré en prichos. También estuve comprando, yo les había comentado que yo no, yo casi no, no decoro así como para el día de la amor y la amistad. Sí pongo los colores, sí me gusta festejarlo, claro que lo festejo con mi esposo, con mi familia, pero casi no soy en ese aspecto. Pero quise, quise que en mi cocina, que en la sala, que en el comedor y en mi recámara hubiera algunos detallitos. Les había comentado, estos los vimos en prichos, ¿sí? Y cuesta 20 pesos, es de cerámica. Pues, se me hizo padre para mi, este, área de café que aún no tengo. Pero yo quería esta para mis cucharitas. Así mismo compré estas cucharitas. Así venían, venían empaquetadas, obviamente, ya las abrí. Ya las abrí y venían así por 20 pesos. También el color está bonito, es una colección, es de la colección Star, ¿sí? Y pues, se me hizo padre comprar dos, dos pares, dos paquetitos. Y pues, las pongo así. Entonces, pues ya, acuérdense que es este, que es 20 pesos cada, cada artículo ahí en prichos. Pues, estuve comprando esto. Y también, estuve comprando estas, ¿sí? Como pueden ver, son rositas. O sea, son, la figura es rosa, ¿sí? Y, pues, de alguna manera, esto me va a servir también para primavera. Esto me estuvo costando 15 pesos cada una. A pesar de que en prichos, este, es todo de a 20, hay ocasiones que hay ofertas y las dan en 15 pesos, ¿sí? Entonces, me salió 15 pesos cada una y me traje dos. Y también estuve comprando esta tablita. Bueno, ya las, ya las estoy ocupando. Ay, Dios. Pongamos esta tablita. Que después me... Me di cuenta que aquí llevaba otra tablita. Vean. Así como esta. Pero yo no me había dado cuenta hasta que ya estaba aquí, en casa. Pero no importa. No pasa nada. No había otra de todas maneras. No pasa nada. Me cabe perfectamente para lo que yo quería poner, ¿sí? Entonces, también compré este que es un alajero. Ya se los había enseñado. Lo hice... Le puse ajos. Ahorita le estoy poniendo estos que son cubitos de Nor Suiza. Pero para que ustedes vean que se puede ocupar para lo que ustedes quieran, ¿sí? Y, pues, ya lo acomodé aquí. Veinte pesos sexto. Esta base. Y veinte pesos sexta. ¿Sí? Y así ya puedo acomodar perfectamente mis aleros. Mi pimientero. El de los, este... Palillos. Y para... Las verduras. Desinfectante de verduras. Entonces, cabe perfectamente esto. Y lo más importante que no, 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 este... Hace tanto... O sea, el espacio... Es reducido. Y cabe perfectamente en todos lados. Vamos a Coppel. Este, chicas, lo compré en Coppel. Este... Hace unos... Un mes, me parece. O un poquito más. Estaba en oferta. Vean. Tiene esto así como de... 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 Otoño. Pero no importa. Eso no me... No me brinca tanto. Tiene un... Tenía un costo de ciento cuarenta y nueve pesos. Pero a mí me salió en ciento veinte pesos. Entonces, me ahorré veintinueve pesos. Entonces, este lo compré en Coppel, dice Home. Este es de madera. Está muy bonito. Y pues ahí está. ¿Sale? Y qué más a estos. Estas también, estas jarritas. Que lo puedes utilizar así o lo puedes utilizar con algún... Algún este... Obviamente más grande para que se vea así padre. Este... O lo puedes utilizar así. Estas... Estas... Son de este... Cerámica. Estaban rebajadas. Ahí... Ahí no sé si se ve. Estaban rebajadas. Me costaron... Doscientos noventa y nueve pesos. En ese entonces. O sea, hace un... Como dos meses aproximadamente. Y esta chiquita, ciento setenta y cuatro pesos. ¿Sí? Las dos son de cerámica. Y están bien lindas. Colores de dorado. Les voy a comentar que fuimos a la Marquesa aquí en México. Las que no viven aquí en México. Hay un... Hay un estado que es el Toluca. Es Toluca. Que es el del Estado de México. Y ahí es... Es un lugar hermoso. Que es mucha vegetación. Bosque. Todo eso. Y... Es un lugar... Eh... Muy típico. Eh... A donde hacen todas esta artesanía. ¿Sí? Muchas artesanías se hacen. Nuestro México está lleno de artesanías. ¿Sí? Entonces, pues la gente va y pues... La... Uno va a... Pues a convivir. Está tranquilo y todo eso. Están con caballos. Están comiendo rico. Y todo. Y la gente... La gente de ahí... Pues vende todo esto. Estos me costaron... 40 pesos. Son dos. Miren. 40 pesos cada una. ¿Sí? Los dos son iguales. Es de madera. El señor me dijo 40 y yo no le regateé. Yo segura estoy que si le hubiera dicho le doy 30 pesos o este... O 25 pesos cada una. O 25 pesos cada una me las da, pero no. No le regateé. Así porque se lo merecen. Porque trabajan. Porque de eso viven. ¿Sí? Y también le estuve comprando estas... Este... Cucharitas. Son pequeñas. ¿Sí? De estas. Son pequeñas. Más o menos las voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta mucho de qué tan grandes son. Son pequeñas. Y esto... Me estuvo... Me estuvo costando cada una 5 pesos. Y pues también se las compré. Y también compré otras más grandes. Compré otras más grandes. Que esas me costaron en 15 pesos. Y estuve comprando 4. ¿Sí? Entonces estas las compré en Toluca. Aquí en México. En la Marquesa. Cuando ustedes vean a la gente vender todo este tipo de cosas, chicas. No le regaten. Ellos trabajan. Trabajan y hacen eso para vivir. ¿Sale? Su economía no es holgada. Entonces, seamos más amables con esa gente y comprémosle sus artículos. Bueno. Pues ya... Esto estuve comprando en Toluca. En la Marquesa. Y Sodimac. Estuve comprando este. Ajá. Es de bambú. Me costó 150 pesos. Este lo puedes utilizar para las cucharas. ¿Sí? Que realmente para eso lo compré. Pero también lo puedes ocupar para poner un arreglito. Y se ve lindo. ¿Se dan cuenta? Se ve muy lindo. Y pues bueno. Este me estuvo costando 150 pesos. Les vuelvo a repetir. Es de bambú. Y este lo compré en Sodimac. Y estuve comprando también estas hojas. ¿Sí? Vean. Están hermosas. Tienen... Más o menos miden... Entonces... Como 45 centímetros. 45 centímetros miden. Están bien hechecitas. Tienen hasta sus gomitas. Para no fastidiar los muebles y todo eso. Que para eso son estas también. Les recuerdo que para eso son estas. Y me costó... No tenían precio. Y les dije... Este... Oye no tiene precio. No tiene ni el código. Ni nada. Son gratis. Y se ríen. ¡Ay no! ¿Cómo creen? Obviamente lo hice... Este... Pues... De cotorreo. ¿Verdad? Fue broma. Fue bromis. Pero si les dije... Y pues ya me... Me... Lo fueron a checar. Nada más había estas dos en toda la tienda. Ya no había otras. Y me dijeron... Cuestan a 75 pesos. Y yo dije... Ay pues me las llevo. Y pues sí. Fue mi compra. Estaba muy contenta porque pude comprar estas dos. Y tan solo... 75 pesos cada una. Pues... Me rayé. Y pues por 150 pesos compré estas dos. Y otra cosa que estuve comprando... Me voy a parar. Me voy a poner de este lado. Que estuve comprando es... Es de esto chicas. Que siempre... Me cuesta un poquito de trabajo. Oye. No es que pese demasiado. Simplemente yo soy el problema. Yo soy la que no se puede cargar tantas cosas. La gente que ya me sigue de tiempo sabe que yo quería una freidora de aire. Gracias a Dios. Ya la puedo tener. Ya está conmigo. Esta la compré en Suburbia. Y de que me gustó... Bueno. Estaba el precio en... Dos mil quinientos noventa y nueve. O sea. Dos mil seiscientos. ¿Sí? Dos mil seiscientos pesos. Y... Tenía yo la tarjeta... Tengo yo la tarjeta del Sam's. Y me hicieron un descuento del siete por ciento. Antes era el 10. Ahora es el siete por ciento. De descuento. Y me salió más o menos en dos mil cuatrocientos y piquito. ¿Sí? Es que no encuentro el recibo. Pero dos mil cuatrocientos y cachito. Es de siete litros. Está muy grande. La abrieron al enseñármela. Pero pues quería... Quería abrirla con ustedes. Estoy muy agradecida con Dios porque... Pues nos da la oportunidad de tenerla. Todas estas compras, familia bonita, han sido a lo largo de algunos meses. No crean que... Hoy... Que en esta semana o en esta quincena las compré. Van a decir esta... Susana tiene mucho dinero. No, 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 no. Pero gracias a Dios tengo la oportunidad de... De hacerme mis cosas poco a poquito. ¿Está bien? Entonces... A ver, voy a poner esto aquí. Para enseñárselas. Ah, es que esto ya se está haciendo muy... Muy gran largo. Para este entonces, ustedes ya... Yo lo que hago es que... Por eso es que les hago los videos en distintos lugares. Porque así ustedes van a elegir a dónde comprar sus cosas. A dónde les conviene. ¿Sí? Y pues... Ya... Va a ser más fácil para ustedes. Esta misma... Esta exactamente... Esta misma... Yo la vi en Liverpool. Ya tuvieron que haber visto... O bueno, a lo mejor ya... No lo han visto, véanlo. En Liverpool estaba esta exactamente. Entonces... Vean... Vean su capacidad. ¿Sí? Este... Pues obviamente... Ah, y tenía el 30% en Liverpool de descuento. Pero aún así... Pues salía mejor en su bobi. Entonces... Yo les paso el dato. Aquí está la... Pues la rejita. Que va adentro. ¿Sí? Y pues... Vamos a probarla. Espero que cuando la pruebe... Ustedes estén allí. En prontes. Y sean parte de este... Pues de esta alegría para mí. Yo sé que muchos ya tienen su freidora de aire. Yo lo sé. Y les felicito. Gracias a Dios que tienen esa oportunidad. Yo no la tenía. Pero... Pues ahora miren. Ya está. Y pues... Este... Esperemos que... Que Dios les dé la oportunidad a las que ustedes... A las que quieren tener una freidora. Que Dios les dé la oportunidad. Seguro estoy que sí. Seguro estoy. Y este es bueno. Otra cosa... Quiero decirles... También estuve comprando... Yo necesitaba una... Una lámpara... En el mueble del comedor. ¿Sí? Y pues... La compré. Se las voy a enseñar porque ya la instalé. Ya la instalé. Ya saben. Yo soy bien desesperada. ¿Por qué será? Que las mujeres somos así. Bueno. Vamos a... Voy a mostrársela. Y pues... Ahí está. ¿Sí la alcanzan a ver? Está sencilla. Sí. Muy sencilla. Pero... Me gustó. Me gustó que esté así. Está prendida. Vean. Vean. Sí. Me gustó. Está muy bonita. Ha de medir como unos... 36... Como 70 centímetros. Miren. ¿Sí? Y este tuvo un costo de... No sé si ven... 1,999. Pero... Perdón. Pero... Tenía el 30% de descuento. Y me salió en 1,400 y cachito. Como 450, algo así. Pero... Pues me gustó. Está muy bonita. Me siento a gusto con ella. Inmediatamente la... La puse ahí. Y este... Bueno. Me la armó mi esposo y la puse ahí. Esta me costó 1,450 aproximadamente. ¿Sale? Y pues esa fue en Liverpool porque tenía el 30% de descuento. Ahora... Vénganse para acá. Las voy a traer de nueva cuenta. Yo nada más las ando paseando. Sí, mis amores. Porque... Quiero enseñarles algo. También a las que me conocen. Las que ya han estado en algunos videos. O en muchos videos conmigo. ¿Saben que yo quería unas almohadas? ¿Sí? Yo, este... Iba a checar y en donde fuera, yo checaba las almohadas. No me acuerdo cuánto estaban estas. Ajá. Pero estas fueron un regalo. Fueron un regalo de una suscriptora. Me llegaron estas y yo les agradezco mucho. No puedo decir su nombre. Me pidió que no lo dijera. Pero, este... Yo le doy gracias a Dios por su vida. Por la vida de su familia. Porque yo sé que... Pues que fue algo familiar. Segura estoy. Quería decirles, quería mostrarles. Espero que les haya gustado. Espero que también algún artículo de estos pueda ser útil para su hogar. Y, pues, quiero dar... Ah, quiero mandar saluditos rapidito, rapidito, rapidito. Ah. Ellas tienen un canal. Ellas tienen un canal. Y es Maquillaje Mundo AMI. Un saludo a Maquillaje Mundo AMI. También a Crochet. ¿Quieres tejer? Ahí está. Vida con Marisol. Ella te enseña la decoración y compras y todo eso. Blog, Mari y más. Ella te enseña a cocinar. ¿Quieres saber cocinar? Ve a Blog, Mari y más. Desde Corea. Con Berito. Ella es este... Se llama Berito. Su canal es desde Corea. Y ella te enseña la vida en Corea. Ella es de Uruguay, pero te enseña la vida en Corea. Y también recetas fáciles con Rosy. Esta mujer tiene una de postres tan sabroso que no te lo vas a querer perder. Recetas fáciles con Rosy. Vayan con ellas. Eso es todo, familia bonita. Como siempre, Dios me las bendiga grandemente. Que sea un excelente mes. Y adiós.